Telo 3, de Amigos y Rivales Entre dormida y despierta, una de las mejores sensaciones del mundo. Candy escuchó parte de una conversación llevada a cabo en su habitación. Tendré cuidado, sé que ella no está de acuerdo, pero no puedo controlarlo, y no lo haría jamás. Lo que siento por Candy es más fuerte que yo. Pero, joven Anthony, por favor, sea precavido. Usted conoce el carácter de su tía abuela. Cuando se enferma puede ser implacable. Ahora, si se entera de que están yendo en contra de sus reglas, no parará hasta conseguir separarlos. Y no quiero ver a Candy lastimada. Ella ya ha tenido suficientes sufrimientos. Yo la protegeré, Dorothy. No dejaré que nadie le haga daño. De ninguna forma. Si es posible, disimularemos, pero no podrán separarnos. Diciendo esto, Hanson y Brower caminó hacia el pequeño mosquitero donde Candy descansaba. Con cuidado, se inclinó sobre la cama y depositó un tierno beso en la frente de su niña amada. Candy abrió los ojos lentamente. Sintiéndose aún dentro de un hermoso sueño. Y vio el rostro sonriente de él encima del suyo. Descansa, mi princesa. Te veré mañana. El subconsciente de Candy acató aquella romántica acción como una orden, pues los estragos de la fiebre le habían dejado muy cansada. Pensando en su príncipe de las rosas. El mágico medio, un mágico médico que le había curado con dulces besos, se abandonó nuevamente en los brazos de Morfeo. ¿Es cierto lo que me estás diciendo, Dorothy? Candy, no te mentiría. Los jóvenes amigos, sentadas alrededor de una mesita de té en el cuarto de Candy. La señora Elroy nos llamó a reunión al doctor, a los tutores y a mí. Sí, continuó Dorothy. Porque somos personas que habitualmente tenemos contacto con ustedes dos, para decirnos que los más tuviéramos vigilados. Ella no ve con buenos ojos su relación. ¿La señora Elroy piensa que tuve algo que ver en el accidente de Anthony? Preguntó Candy afligida. Aunque no hacía falta saber la respuesta. No sé si lo cree directamente, pero piensa que de no estar juntos y solos ese día, nada malo hubiera sucedido. Candy bajó la mirada. Mientras la escuchaba, a Dorothy continuara. Varios de sus amistades conversaron con ella y, por lo que ha escuchado, llegaron a la conclusión de que la magnitud de la caída de Anthony fue realmente peligrosa. De haberse dado un golpe en la columna o la cabeza, estaría ahora paralítico o muerto. Dorothy se estremeció al terminar la frase. Los ojos de Candy se llenaron de lágrimas, recordando la horrible tristeza que había sentido la tarde anterior, cuando había creído que aquello último era cierto. Yo, yo lo quiero, sollozó en voz baja mirando hacia el cristal de la ventana, por donde se colaban los rayos del sol de la mañana. Trataba de ser fuerte para no llorar. Jamás haría algo para dañarlo, añadió tomando seriedad. No dejaría, no quería dejar ningún espacio a dudas sobre su buen comportamiento. La tarde del accidente, se levantó y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. Candy, no dudo de ti, nunca lo he hecho, se defendió Dorothy. Lo único que quiero es advertirte para que tengas cuidado. Mejor dicho, que tengas cuidado, los dos, que tengan cuidado los dos. Temo la reacción que pueda tener la señora Elroy, si se llega a enterar de que se le ha desobedecido, y las medidas que puede tomar como castigo. En fin, lo que quiero decir es que sean discretos, si quieren que su amor perdure. Candy desvió la mirada un poco ruborizada y avergonzada. Recordando repentinamente algo. Dorothy, ¿tú nos viste, verdad? Preguntó con timidez. Dorothy no pudo más que sonreír. Sí, cuando regresé a la habitación, después de dejar al doctor en la cocina tomando una taza de café, los encontré muy bien abrazaditos y completamente dormidos. Fue algo muy tierno, confesó. Candy se mordió el labio inferior preocupada y poniéndose roja como un tomate. Se llevó las manos a las mejillas esperando que se le pasara la vergüenza. —¡Uy! —exclamó haciendo reír a Dorothy. —Guardamos el secreto, ¿cierto? —inquirió Candy. Aunque más que pregunta, parecía una súplica. —Lo haremos, te lo prometo —dijo Dorothy sinceramente, levantando la mano como juramento de lealtad. —Dorothy, gracias —exclamó Candy llenándose de alegría y lanzándose a abrazarla. —¿Puedes contar conmigo, Candy? —Eres mi mejor amiga —expresó Dorothy, recibiendo el abrazo. —Discúlpame por haberte hecho asustar. Candy estaba nerviosa porque sabía que en cualquier momento podía encontrarse con Anthony. No es que no anhelara verlo, la cuestión. Es que no sabía cómo actuar ni comportarse frente de él después de que ambos habían compartido su primer beso de amor. —¿Cómo lo saludaría? ¿Qué le diría? Tenía un montón de sentimientos encontrados. Con ilusión, se preguntaba si él en esos momentos sentía lo mismo que ella. Dorothy le había comentado que el doctor ya le había dado de alta, por lo que ese día ya estaba realizando sus actividades normales y también aprendiendo a valorarse y a valerse con su mano izquierda, debido a la fractura de la otra, pensó. —¿Cómo me gustaría ayudarle en su recuperación? Sería muy divertido. Se imaginó ayudándole a comer, dándole trozos de alimentos en la boca. —¡Ay, cada vez está más ansiosa! Impecablemente vestida, con un vaporoso vestido color turquesa de encaje, zapatos y moños a juego, bajo la escalera lentamente tratando de ser cautelosa intentando esconder el nerviosismo. Creía que no había nadie en el hall, pero pronto escuchó rumores de voces acercarse por el pasillo y reconoció algunas, por lo que es prevenida. Corrió a ocultarse detrás de una escultura cercana, bien alta, que se hallaba en el espacio al lado de la escalera. Aún no sentía preparada en esos momentos para afrontar a Anthony. Se recogió el vestido para que no sobresaliera más allá de la contextura de la estatua, y muy quieta se prestó a escuchar con atención. —¿Estir? —¿Archie? —¡Anthony! Iban pasando junto con sus tutores. Conversaban, y bromeaban, alegremente. Lo que verán en ese lugar es realmente deslumbrante. Las pinturas muestran el arte contemporáneo en su máxima expresión, comentaba el profesor. Probablemente el de historia, pensó Candy, descubriéndolo por la voz. Era el más jovencito de los tutores, un joven de unos 26 años, alto, de ojos azules y cabello negro, llamado Pirri. ¿Quién por ciento recastaba a Dorothy? —¿Pierre? —Le encantaba a Dorothy. Con sumo cuidado la pequeña asomó un poco la cabeza para poder observar la escena. Los cuatro se ven detenidos en pleno hall a dialogar, al parecer. Tenían una excursión o visita educativa a un museo o algo así. —A mí me interesa bastante ampliar mi conocimiento en este arte. Me han dicho que aparte de ser un excelente científico e inventor, podría dedicarme también a la pintura en mis tiempos libres. Tengo mucho futuro allí, comentó Styr, muy orgulloso de sí mismo. —Oh, sí, claro. —Y yo soy Sherlock Holmes, bromeó Archie, dándole una parma en la nuca a su hermano. Anthony solo sonrió, con aquella expresión tierna preciosa que Candy tanto adoraba. Se lo veía feliz y despreocupado, como si nada hubiera ocurrido con su salud. —Valiente y fuerte, con su brazo enyesado, como un soldado de guerra. Candy por un momento se olvidó de dónde estaba y solo quiso correr a abrazarlo con todas sus fuerzas. La puerta de entrada se abrió de pronto sacándola a tiempo de sus ensoñaciones. El lugar se inundó con luz del mediodía. Mientras el cochero ingresaba, el carruaje está listo. —¿El carruaje estarán listos en media hora, señores? —indicó. —¡Perfecto! Entonces habrá tiempo de comer algo. —¡Mmm! —propuso Archie. —¡Sí! ¡Vamos a la cocina! —exclamó Styr. El tutor y Anthony estuvieron de acuerdo. Candy iba a aprovechar aquella retirada para huir de su escondite. Pero con sorpresa vio que Anthony, antes de seguir a los otros, se detenía lentamente y se volteaba hacia donde ella estaba. Dedicándole una cálida mirada llena de amor y anhelo, la había descubierto. Fueron tan solo unos pocos segundos, pero bastaron para paralizarla y esta vez, sí, Candy hubiera apostado cualquier cosa que en esos momentos, él sintió lo mismo que ella. Sin pronunciar palabra, solo moviendo los labios le dijo —¿Hola? Y le dedicó una dulce sonrisa. —¡Anthony! ¡Date prisa! La voz de Archie se escuchó llamarlo desde el fondo del corredor que conducía a la cocina, rompiendo en pedacitos el hechizo. Anthony, entonces, se decidió a obedecer y avanzó sin volver a mirarla. Candy se quedó sintiéndose vacía y un tanto insegura. Comenzaba a temer la gravedad que podían tener aquellas técnicas de disímulo que tanto le habían recomendado y que desde ese día ambos debían aplicar. Cuando el recibidor se quedó completamente vacío, Candy por fin salió de su escondijo. Su Anthony había simulado que no la veía y eso le era difícil de procesar. Lo hizo porque no era el momento oportuno para saludarme. Yo estaba escondida, así que hubiera resultado muy raro que él me saludara. —¿Y yo? —apareciera de la nada, se dijo asimino tratando de convencerse y de tranquilizar su corazón agitado y dudoso. —¿Si es así? ¿Por qué me siento tan abatida? —se cuestionó a su vez. —Sin saber bien qué rumbo. —¡Abuela! —exclamó asustada. —¿Candy? —objetó la mujer con apatía. —¿Qué haces aquí? —cuestionó con suma. Sería el lugar para escabullirse enseguida en esa dirección. —¿Así que ya te sientes bien? —indacó la mujer. —Sí, normal. Disculpen —se excusó sin esperar a que la matriarca respondiera. Y no volteó a mirar mientras caminaba presurosa fuera de aquel lugar. Pero no hacía falta que lo hiciera para saber que la noble y temida dama la seguía mirando mientras se alejaba. Puesto que se sentía el peso de sus ojos incrustados en su espalda. —No puedo dejar que me intimide —se dijo Candy al llegar a salvo la biblioteca— y cerrar la puerta. —No debo demostrarle miedo o se cargará conmigo. Tomó al azar cualquier libro que le llamara la atención de la estantería correspondiente a la literatura universal. ¿Hombres? ¿Borracosas? —Leyó sosteniendo un tomo de pasta azul. Ruido de pizarra de caballos se comenzaron a escuchar acercarse por el camino de entrada. Alguien llegaba. Candy sosteniendo el libro contra su pecho corrió con curiosidad a asomarse a mirar. Un conocido carruaje color ébano y escarlata se detuvo frente a la mansión. Eran los Sligan. Con fastidio, Candy vio descender primero al antipático de Nil, con mucho cuidado de no ensuciarse la ropa ni caerse. —¿Era tan aniñado? Se sacudió las mangas del traje y se las arregló una vez que pisó el suelo. Candy pensó que de seguro estaba entrenando. Él estaba estrenando su ropa nueva. —Nil escuchó una voz gritona que le llamaba aún más desde el carruaje. —¡Ah, sí! —dijo Nil, y se apresuró a ayudar a bajar a su hermana. —Ni vía en Elisa. Elisa Lígana asomó su castaña cabeza. Asombrerada por la puerta, el camarote. —¡Camarote! Carromato. Levantó una mirada calculadora hacia la mansión, tal vez planeando algunas profidas acciones para realizar durante su estancia allí. Las maletas que ayudó a cargar el cochero le confirmaron que iba a ser más de un día. Candy esperaba que no fuera mucho tiempo. No quería tener ahí esas víboras tan malvadas. Mientras veía conversar a los dos hermanos se apresuró para salir de la biblioteca e ir a cualquier otro lado, pues lo menos que quería era encontrarse con ellos en medio del camino. Más cuando cerraba la puerta para darse a la escapada el libro que llevaba entre las manos se le resbaló, desparramándose por el suelo. Casi no tuvo tiempo a pensar en levantarlo, pues... Una mano morena lo agarró primero y se lo pasó. —¡Vaya, vaya! Candy, Candy, sigue siendo la misma niña torpe de siempre, dijo Neil, con una mirada sarcástica. —Pero debo reconocer que esos vestidos de princesa te sientan muy bien, añadió acercándosele peligrosamente para observarla de cerca. Candy retrocedió incómoda y optó por alejarse de él. —¡Supongo que esas son tus maneras amables de saludar! —¡Ja, ja, 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 ja! —¡Sí, Neil! ¿Esas son tus maneras amables de saludar? —Pues bien, que tengas buenos días, concluyó retirándose. Elisa de brazos cruzados lo observaba con antipatía del centro del recibidor. Llevaba un vestido largo azul claro de alta costura. Muy a la moda de aquella época. También un abrigo de piel de oso, pardo, a juego con un sombrero grande y emplumado. Lo que le daba de lejos la visión de estar envuelta en una cascada de plumas color marrón y pastel. Como un pavo real, pensó Candy con gracia, y evitó soltar una risita, por lo que tuvo que disimular tapándose la boca. —¿Qué tal, Elisa? Le saludó para no parecer descortés. Mientras ésta le torcía los ojos por toda respuesta. —¿Candy? Igual siguió su camino. —¿Ni creas que por estar vestida como princesa y vivir en un palacio te puedes olvidar de tu origen? Escuchó que le decía a sus espaldas. —Candy, minoró el paso. Se detuvo y la volteó a ver con incredulidad. No podía creer que fuera tan baja. Movió la cabeza. —Igual que el hecho de que así tengas suficiente dinero, no por eso te hace una mejor persona. Hace tiempo que decidí que no voy a discutir contigo, porque consideró que no vale la pena, contraatacó. —Candy, eres una insolente, comenzó a alterar Elisa. Pero en ese... Miragrosamente apareció Dorothy para interferir y tratar de calmar los sulfurados ánimos. —¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa aquí? —Tú no te metas, Dorothy —reclamó Elisa con frustración. Pero Dorothy hizo caso omiso de sus palabras. —Buenos días, señoritos Liga. Espero que su estadía aquí sea placentera. Elisa saludó con amabilidad para hacer olvidar el problema y cambiar el tema. Mientras le ayudaba a quitarse el abrigo y el sombrero a Elisa para colgarlo en el perchero, le volvió hacia el lado de Candy poniéndole una mano en el hombro en señal de fraterno apoyo. —¿Tenías que aparecer, Dorothy? —reclamó Neil con sarcasmo pasando de largo. Elisa tenía cara de seguir protestando, pero un rumor de voces comenzó a escuchar. Pronto salieron del hall la tía abuela acompañada del tutor mayor que Candy había visto. Conversando con ella media hora antes, mientras atrás venían Archie, Steele y Anthony acompañados de su profesor de historia. —Tanto Dorothy como Candy y Elisa tuvieron que hacerse a un lado respectivamente para dejarlos pasar. Dorothy con nerviosismo lo apretó la mano fuertemente a Candy tanto que la llegó a aruñar. Al parecer, su inquietud no era del todo vano, puesto que Perry, a pesar de ir embebido en la conversación con los chicos, al pasar por su lado le quedó mirando de una forma especial y luego saludó a ambas. —¿Qué pasará con esta historia de Ansoni, nuestro amigo Ansoni que está vivo? Descúbralo en la siguiente parte de... En la siguiente parte de... A través de la vida.